La resonancia paramagnética electrónica, con este nombre así tan largo, tan difícil de pronunciar, al final es un método de datación que utiliza los granitos de cuarzo que están en la arena como si fueran relojes. Cada granito podemos decir que es un reloj, nos dice una fecha. Podría datar por completo la secuencia entera de Gran Dolina. Es uno de los yacimientos más importantes que hay en la Sierra del Ferrocarril. Atapuerca es un complejo lleno de yacimientos y uno de ellos es Dolina. Entonces pensaron que la resonancia paramagnética electrónica podría dar resultados en este yacimiento porque es una técnica que se puede aplicar a varios millones de años. Entonces abarcaba toda la secuencia de Gran Dolina. Es importante también reconocer el trabajo de las personas que te han ayudado en tu camino porque tú no naces sabiéndolo todo. Las cosas te las va enseñando la gente y siempre hay personas que te influyen más que otras. Cuando tú empiezas tienes una idea y poco a poco la vas modificando. Pero eso no significa que no vayas a ser feliz y que no te guste. Tenéis que conocer gente diferente que trabaja de forma diferente, laboratorios que tienen equipos distintos. Tenéis que ver un abanico de posibilidades, un abanico de cosas que os van a enseñar todas las posibilidades que tenéis en ese campo para que luego vosotras cojáis lo que más os guste o lo que más os interese. Esta es la secuencia de la estratigrafía de Gran Dolina. Y estas son todas las muestras que yo cogí en toda esta estratigrafía. Fue uno de los estudios más exhaustivos que se ha hecho en este yacimiento a nivel de dataciones. El primer ingrediente sería la decisión. Ser decidido. Decir, bueno, esto es lo que me gusta y voy a ir a saco. No voy a dejar que nadie me pare, no voy a dejar que ningún obstáculo me frene. Porque es lo que quiero. Luego hay que ser muy observador. Observar siempre todo lo que ocurre a vuestro alrededor. Y intentar empaparos de todo lo que podáis. Porque esas cosas os van a formar como personas y os van a formar también como investigadores. Pero sobre todo para mí lo más importante es tener un ambiente abierta al fracaso. Antes de que os salgan bien las cosas os van a salir mal. Voy a aprender de esto y voy a seguir. Porque así cuando realmente te salga bien la cosa lo vas a valorar muchísimo más. Uy, no puedes venir. Y yo, ¿y eso por qué? Y dice, porque eres mujer. Y me dice, no, no, es que es una zona muy dura. Es que además hay un conflicto, bueno, es un conflicto latente. Pero al final, bueno, hace de hoy ha visto que, oye, que una mujer puede hacerlo. Que nos digan que las chicas no podemos hacer estas cosas. Porque podemos. ¡Gracias! Gracias.